En esta serie de tutoriales hemos ido aprendiendo cosillas y ya sabemos cómo editar cosas tan simples como las curvas en 2D hasta objetos en 3D. Pero hay un modo de edición que todavía no hemos tocado aquí, y es el de grabar historial. Pongamos el ejemplo de que nosotros tenemos aquí un barrido por un carril y que queremos editarlo una vez hecho. Vale, sí. Podríamos activar los puntos de control y editarlo a partir de ahí. Sí, pero en ciertas ocasiones este método es demasiado lento y complicado. Para poder editar las líneas madre y que éstas tengan un efecto inmediato sobre nuestra figura, será necesario activar la herramienta grabar historial. Hacemos clic derecho y nos aseguramos de que las opciones siempre grabar historial y actualizar descendientes está activada. Activamos grabar historial y volvemos a hacer el barrido. Voy a bloquear la superficie para que lo veáis mejor. Y observad lo que pasa si ahora solamente edito las líneas madre. Interesante, ¿verdad? Acabamos de moldear una lámpara en segundos, sin habernos tomado la molestia de ir andando colocando medidas. Espero que esta herramienta os sirva de ayuda en el futuro. Y de momento, esto ha sido todo por hoy. Si queréis más, ya sabéis dónde encontrarme. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!